Los Reyes de MZMX Amigos de la Asociación del 6 de septiembre Para los amigos de La Una Seca Un problema de amores Que ni con copas puedo olvidar A causa de un querer imprimir Un toro a Navarra Ando tocando puertas Y preguntando dónde andará Que la ingrata me dejó y se fue Pero el día que yo la encuentre Ya sé lo que va a pasar Le diré cuál es su precio De mí no se ha de burlar Por la cruz sobre tus labios Y calabro entre un altar Perronar Perronar de sus pecados Y es que la miro llorar Saludos para mi amigo Manuel Manuel Saludos Saludos para el amigo Juanito Bus Castro El chico de la Asociación del 5 de septiembre El chico de la Asociación del 5 de septiembre El chico de la Asociación del 5 de septiembre Pero al abrirla Que quise leerla Ninguna palabra Ninguna palabra tu mano escribió Todas las letras Tenían invisible No le entendí nada Me puse a llorar Que noche a noche Que noche a noche Yo sueño contigo Que hiciste conmigo Me quieres matar Te desespero La arranco pedazos La veo transparente Y nada te añade Y nada te añade Y nada te añade Carga imposible Que tu me mandase Pa' que todo acabe La voy a quemar Y de ese cero La arranco pedazos La veo transparente Y nada te añade Y nada te añade Y nada te añade Carga imposible Que tu me mandase Pa' que todo acabe La voy a quemar Y nada te añade Y nada te añade Yo fui a pedir a Carmelita No me la quisieron dar Me la llevaron sus pares Al otro lado del mar Al otro día del camino Ella se puso a llorar Y llorando ella me decía Ay no me vayas a olvidar Andale caballo blanco Sácame de este área Para llevarme a Carmelita Al otro lado del mar Y nada te añade Al fondo del mar Para sacarte Perlita hermosa Que yo en tus brazos Quisiera estar Como en tus brazos Como en tus brazos En tus brazos Y en tus brazos Y en tus brazos Y en tus brazos Y en tus brazos Que yo te doy Seguimos con la música Y nos alegra ver a la gente linda Disfrutando la pista de baile Así que el baile social Acaba de iniciar Mi gente bonita Por supuesto Tú hazlo y disfrúte A la gente que está detrásito Véngase para acá Vamos a bailar y a disfrutar Esta noche Por supuesto con la fuerza franca Pues así que Saludos cordiales Ahí a la gente linda Que está en sintonía Ahí de Producciones Torres Producción de La Chinita Y Producción de Esta Explosión ¡Viene! A María Elena yo vine a ver Te a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo Te asentaré Ya te esperaba mi corazón Si con la noche ya te soñaba Porque has cerrado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi monerita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María María linda morena María María, María Elena María María linda morena María María, María Elena María María, María Elena María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me esperabas, yo te deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde de ellos a siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Y se siente la fuerza Blancos, blancos Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suera a mí me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suera a mí me reclama Yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo ron Y te amanezco en el barran Y te amanezco en el barran Y te amanezco en la pachanga Y te amanezco en la pachanga Y te amanezco en la pachanga Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer, mi suera a mí me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suera a mí me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y te amanezco en el barran Yo tomo vino, yo tomo ron Y te amanezco en el barran Y por mí los chandines somos Blancos Blancos Buenas noches queridos amigos Que nos acompañan ya en la pista de baile Que bonito verlos disfrutar y compartir con todos ustedes De esta noche única y especial Así que queremos que todos gocen, bailen, disfruten de esta noche Queremos agradecer ahí a la Junta Directiva por invitarnos A quienes radican allá en Washington Donde a mí nuestro saludo muy especial A todos los visitantes de esta noche A pasarla bonito, bienvenidos Vamos a conversar con esto Que suena de la siguiente manera Queremos saludar a los amigos del Convite y la Encarnación de Aguacatán El próximo 9 de mayo estaremos ahí con ellos Y llegan todos los invitados al Convite y la Encarnación Caminando por la calle me encontré A ver la linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me digo Teresita Teresita Que vamos a bailar Teresita Que vamos a gozar Teresita Que te voy a conquistar Teresita Teresita Que te voy a dejar Nunca se entró a bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita, que vamos a bailar Teresita, que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dejar De aquí pa' allá, de allá pa' acá Si la guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues suenale las piernas Si la guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues suenale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas A la mujer, tocale, tocale las piernas Si la guitarra le toca las puertas, le vibrará el diapasón A la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón Si la guitarra le toca las puertas, le vibrará el diapasón A la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las puertas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las puertas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las puertas La mujer, tócale, tócale las piernas Y se siente la fuerza Y queremos ver cómo está la miento en la misa de baila A ver, con la mano arriba, 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 arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Saludcita de la buena porque están disfrutando de un traguito, de una cervecita A seguir gozando Esto viene para complacernos a todos ustedes Por la mañana, como eso de las diez Por el mandado, un día te vi pasar Y dormí de algo tan bonita en la canasta Y sin pensar no te tuve que alcanzar Encontrar otra canasta Un poquito de calor Y me dijiste, tú me usted lo que apetezca Y me agarré del mandado lo mejor Pero a la plaza, una mañana, tú te fuiste Tú a la promesa de muy pronto regresar Oye, por nada, te llevaste la canasta Y aquella fruta, otras manos va a parar Y no he podido encontrar otra canasta Por otro acaso, ese es lo que vio pasar Que en la fruta, reseca y mayugada Que los colores no vuelen a apagar Y no he querido darme amor, un chiqui huirre Porque sin esta no se pueden agarrar Y aunque siempre extraño aquel baile de tu canasta Que a la primera me supo refrescar Para olvidar ya es muy tarde Ya te vengas de mi alba Porque tengo en la sangre Rubando el aliento, rubando la calva Eres una herida Eres tu anexo de vida Eres una ansia de muerte Eres cariño y herida Para mi desgracia, no así, para quererte No tengo que pagarte por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que tú, que tú también me quisiste Y para el sol y la luna, y de atentarte sin cuenta Y el sol se muere de celos porque la luna se queda No tengo que pagarte por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que tú, que tú también me quisiste Y para el sol y la luna, y de atentarte sin cuenta Y el sol se muere de celos porque la luna se queda Y como se la están pasando esta noche Vamos a ver la gente de ambiente con las manos arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba arriba, 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 arriba Eso, que bonito, saludos especiales ahí a la gente hermosa de acá De Magdalena La Abundancia Saludos especiales ahí a todos los visitantes Amigos de Parra Estud, bienvenidos Eso, por ahí están los muchachos disfrutando de una cervecita Saludcita Vamos a complacer con esto que suena así para ustedes Bienvenidos Un peluquín, mis amigos, si ganó la lotería El peluquero, salvatrucha Y mandó para su casa como él la quería El peluquero, salvatrucha Y mandó para su casa de los pisos El peluquero, salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha Y enseguida comenzó Y el hombre su trabajo Tus otras peluquerías En el piso de arriba Tus otras peluquerías En el piso de abajo Soy un tetero muy grande ¿Dónde quieres ir? Me jodila Arriba y abajo 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 Te corta pelo Arriba y abajo Te hacen trencitas Arriba y abajo Te hacen monitos Arriba y abajo Te hacen manicón Arriba y abajo Que le pitan las ollas Arriba y abajo Te le pitan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y arriba ni abajo Que tuvo que mojar Buena suerte doña Mari Arriba y abajo Y arriba sin la caída Me encontré con Margarita Como viviente Va tomándole brindé Una copita Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo En el rato me contestó Vamos a seguir viviendo Y la hui levantando de noche Aponte compad Y la hui levantando de día Aponte compad Y la hui levantando de brachita Aponte compad Y la hui levantando de noche Aponte compad Primo para su casa Y ahí seguí movimiendo Bailando día y de noche Después la invité en mi casa Te dormía muy tranquila Pero cuando después Estaba era pidiéndome la copa La copa yo se la daba La agarraba muy contenta Se la llevaba la boca Desde el siente Estoy sabroso Te suplico Primo César que me siga Tanto compad Y la hui levantando de noche Aponte compad Y la hui levantando de día Aponte compad Y la hui levantando de brachita Aponte compad Y la hui levantando de noche Aponte compad Y la hui levantando de noche Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande Tiene Manuela No lo tiene enterrada Porque si le demoye a mirar Por la Todos los días lo baña Porque ella quiere Tenerlo bien gaseado Y cuando llegue a su casa Si me la encuentro Con el gallo mojado 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 Me levantó de su casa Se puso de la más contenta Me abrazaba, me daba Me di comida con mar Y yo traigo el gallo mojado Y te invito por favor Que me lo venga a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se vuelve a quedar Y ahora sí, mojado, mojado Ay, doña Mari, doña Mari Ay, doña Mari Ay, doña Mari Ay, doña Mari Ay, ay, el pueblo de Coa Y cae desde temprano Sonriendo le dice a Coa Hoy, amor, se ría de tu tanto al baile de mi adeba Mira, amor, que te digo, no ya ves tanta atención Porque esta noche en el baile de mi adeba Y ahora sí, mojado Y ahora sí, mojado, que te digo, no ya ves 진짜 Y ahora sí, mojado, que te digo, no ya ves tanta atención Saludos a la gente hermosa de Cobán A toda la gente hermosa de Cobán Bienvenidos A mí me gusta el aguardiente A mí me gusta por su sabor Porque cuando más es amor Y garganta Solo borracho Quisiera estar Porque cuando más es amor Y garganta Solo borracho Quisiera estar El policía Con su varita Para la cárcel Me iba a llevar El secretario Tu plumita Los cinco besos Me va a quitar En la vida En la vida Muy bien Mi padre Qué triste historia, compadre Claro Trist Trist Hola a la gente de Neva Que nos acompañe esta noche La gente del área de Chile Bienvenidos A Huacatán El próximo 9 de mayo Con los amigos y amigas, el compito y la encarnación Esa palabra que ahora come linda y hermosa como un jardín Ella solita se mantenía cosiendo rojas para mí Ella solita se mantenía cosiendo rojas para mí El mal hermano le hice un día Oye hermanita del corazón Por tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo Por tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo La historia Señores pido licencia a Maragán Andarle a mi amor Y dedicarle los versos del pescado Andando en el mar pescado Andando en el mar pescado A una niña de quince años Que de ella me enamoré Y agonista me despido Con sentir Viento y dolor Aquí se acaban los versos del pescado Andando en el mar 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 pescado Y agonista me despido Y agonista me despido